Hola a todos, mi nombre es Andrea y en este vídeo les voy a presentar el rincón de lógico-matemático para el nivel de educación inicial. Bueno, mediante la acción, observación y la indagación o exploración, el niño interacciona con el medio y construye las primeras nociones que le ayudarán a descifrar la realidad de la que forma parte. Trabajar las capacidades lógico-matemáticas como en este rincón que les voy a presentar es muy importante porque permite al niño disponer de una herramienta para interpretar e intervenir en muchas situaciones y actividades de la vida cotidiana. Esto se consigue principalmente por la interacción con distintos objetos. Ahora, para un correcto funcionamiento del rincón lógico-matemático es necesario que partamos de unos indicadores de organización. La ubicación espacial. Este rincón debe situarse en un lugar tranquilo del aula o de tu casa si así lo quieres. Este rincón debe ser amplio, ya que los materiales que se van a ubicar aquí van a ser muchos y variados y la amplitud de la zona nos permitirá tenerlos ordenados y clasificados, que es muy importante. El tiempo. La organización de la clase ha de permitir a los niños que dispongan de periodos de tiempo en los que pueden ir con sus compañeros y otros tiempos de libre disposición en donde cada niño puede acceder a este espacio cuando le apetece o quiere realizar alguna actividad determinada. Las normas o dinámica de funcionamiento. Es recomendable trabajar tres momentos cuando nosotros vamos a participar con los niños en un rincón. Primero, la asamblea, en donde vamos a presentarles los materiales a los niños y podemos decirles qué es lo que vamos a hacer, con qué material vamos a trabajar. Luego está el trabajo en el rincón, que es que una vez ya estamos aquí en el rincón, se van a realizar las actividades que el niño así lo prefiera. Y luego la puesta en común, en donde vamos a valorar lo que se ha hecho. Este momento es muy importante ya que los niños comunican la experiencia que han tenido y nos permite saber lo que aprendieron. Ahora, ¿qué materiales debe tener nuestro rincón de lógico matemático? Bueno, si tenemos la oportunidad de comprar juegos como rompecabezas, encajables, ensartables, regletas, ábacos, bloques lógicos, tangrams, dominós, está excelente. Sin embargo, yo te voy a mostrar algunos materiales hechos en casa que pueden formar parte de nuestro rincón. Estos materiales son material Montessori hecho en casa. Primero tenemos los cilindros sin botón que están hechos con tubos de papel higiénico. Muy bien, para desarrollar la concentración, la psicomotricidad fina, la coordinación y aprender conceptos como el orden, el tamaño y las secuencias. Los niños primero han de comenzar agrupándolos por color y luego dependiendo del tamaño los pueden ir colocando en orden, etc. También tengo por aquí los listones rojos y azules que están hechos de espuma flex y forrados con taipe. Muy fácil de hacer. Este material cuenta de 10 listones que varían de uno a otro en 10 centímetros. Este material nos permite introducir el concepto de cantidad y ayuda a facilitar al niño la claridad visual, las operaciones de cálculo. Es decir, de hacer más visual el conjunto de números. Por aquí tengo otro material que es el panel de números con sus contadores. Este material es perfecto para mostrar al niño que cada número se compone de cantidades separadas, asociar la cantidad al número correspondiente y enseñar los números. Otro material que a mí me encanta es el rompecabezas de figuras geométricas. Y bueno, ¿para qué sirve? Este mejora la capacidad de concentración, análisis y observación de los niños, además de mejorar la atención y su memoria visual. Además potencia la lógica y el ingenio de los niños, ya que deben razonar cómo puede ir encajada una pieza en el rompecabezas. Ahora voy a presentarte un material que ya no es Montessori, pero también es muy útil. Primero tenemos esta secuencia con tubos de papel higiénico, en donde les damos estos tubos a los niños y les damos una secuencia que ellos ya deben seguir. Por acá tenemos otro material que tienen que hacer los niños, es ubicar la cantidad según el número y el color. Otro material para seguir la secuencia es trabajar con esta cubeta de huevos. Y nosotros ya previamente hacemos esta plantilla con los colores y los niños tienen que seguir, tienen que hacer la secuencia en la cubeta de huevos con los pompones. Por aquí tengo otro juego fabuloso que es un Tetris casero y está hecho con cubetas de huevo, con dos precisamente. Este material con flechas que nos sirve para que los niños de igual forma sigan, mediante la discriminación visual, mediante la atención y concentración, sigan el patrón que nosotros le estamos dando. Está hecho con tapas de botellas y también nos sirve para trabajar mucho las nociones de izquierda, derecha, arriba, abajo. Bueno, ahora que hemos visto todos estos materiales, no debemos olvidar que estamos en la era de la tecnología e información. Por lo cual una computadora o una laptop o un celular o una tablet, así como forman parte de nuestro día a día, también pueden formar parte de nuestro rincón de lógico matemático. Nosotros en internet podemos acceder a varios recursos digitales como videos, como juegos mismos, que les permiten a los niños trabajar secuencias, les permiten trabajar todas estas nociones de lógico matemático. Aquí en este video te voy a dejar los links de videos en los cuales yo trabajo algunas nociones básicas. Esto ha sido todo por el video de hoy y espero que logres hacer un rincón como estos en casa. Viste que es muy fácil y se lo puede trabajar con materiales que los encontramos en nuestro día a día. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.